Manuscritos antiguos, pinturas y edificaciones pétreas, pirámides alineadas astronómicamente y representaciones de supuestos gobernantes de otros mundos, hacen suponer a algunas personas que las civilizaciones ancestrales no sólo observaban objetos extraños en el cielo, sino que también tuvieron contacto con seres del espacio. Los mayas son un claro ejemplo, con la cubierta del sarcófago de Pacal, que para algunos simboliza al rey sentado frente a los controles de una nave espacial, o con su libro Chilam Balam, que en un pasaje dice, seres descendidos de los cielos llegaron en extrañas naves voladoras, eran dioses blancos que vuelan en unos discos luminosos y alcanzan nuevamente las estrellas. También hay registros donde la cultura olmeca, con sus grandes cabezas de piedra de casi tres metros de altura, se le relaciona con seres extraterrestres. O en el desierto del Zara, donde se encontraron pinturas rupestres, en donde se observa seres altos, vestidos con lo que aparenta ser trajes espaciales con cascos y botas, y quienes estarían arrastrando a humanos a sus naves. Un caso reciente y cercano se ha descubierto en el estado de Veracruz, cerca del municipio de Huatusco, en donde se encontró una cueva con petroglifos que sugieren comunicación con componentes de otros planetas. Decidimos llegar hasta ese punto para investigar al respecto. Ya en la entrada a la selva, ya estamos en ella. Ahorita vamos a llegar a ese árbol que se veía al frente. Había que prepararnos para poder internarnos en territorio virgen, caminando por más de cinco horas. Don Miguel, ¿y esto para qué es? Es para seguir sosteniendo, se pasamos en el resbale, se va ayudando para abrir la maleza. Es que el piso está completamente húmedo porque llovió y entonces está resbaloso. La naturaleza nos fue mostrando su fuerza. Cruzamos ríos, escalamos lomas y aprendimos de su fauna. Estamos vigilando que no haya los colarillos que estén arriba en los cafetales, porque sin una picadura de ese colarillo nada más tienen media hora. ¿De vida y te mueres? De vida y te mueres. Este es el nido de hormiga. Como ven, este es un chipote muy grande. ¿Sí? No puedes escarbar tantito, porque ven cómo salen las hormigas. Durante el trayecto conocimos a Venancio, un lugareño que asegura que arriba de la cueva han visto platillos voladores en varias ocasiones. Ahí llegan, llegan por las noches enormes, como si fueran ruedas, ¿no? Pero con luces azules, luces azules y se tienden arriba, están arriba. Y ahí dan vuelta, o sea, alrededor, bajan, suben y pues ya momento su despegue no es ni hacia arriba ni hacia al lado, sino que así como... ¿Diagonal? Diagonal, sí. Y a lo mejor son seres humanos que tuvieron la posibilidad de contactar con entidades no humanas. Encontramos desde flores comestibles hasta plantas venenosas. Este es el terreno que rodea el recóndito lugar donde se presume que hay evidencia de seres de otros planetas. Llegan como a las 7, 7 y media, 8 de la noche, se van casi a las 5 de la mañana y acá se amaneciendo. Como si fueran dos platos encima a dos, pero está rotando, dando vuelta. Pero debajo sale otro, otro más pequeño. ¿Cómo fue que ustedes descubrieron esta cueva? Bueno, mi suegro una vez que empezó a limpiar todas esas playas porque se sembró café, ya limpiándose allá arriba encontró esa cueva. Y ya él se metió y vio que había muchos dibujos y todo eso, pero a nadie se le comentaba. Dibujos que también han sido hallados de manera casual en piedras como esta. Aquí nos encontramos una. Esta es la figura. Faltaría analizarla. Como puedes ver, incluso puedes ver que ya tiene tiempo. Estaba atardeciendo. Ya casi llegábamos. Bueno, pues vamos hacia la cueva, a la mitad del camino. Estamos cruzando por el río. Es la única manera de llegar al otro lado. Cubierta de flor a musgo y obscuridad, entre la altura de la montaña y completamente escondida, ahí estaba, pacientemente esperando ser visitada por este grupo de exploradores. Con realización de Jonathan Ramos y Cuauhtémoc Lira, Jimena Duarte, Imagen Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!